Me presento, mi nombre es Flor, yo pertenezco a Socialismo y Libertad, un partido político del España, el Tafanyón, y a la Liga Internacional Socialista. Al ser estuvo, nos quedamos hasta el final, pudimos escuchar a nuestro compañero Alejandro Algariz, que reafirmaba un poco nuestro compromiso de solidaridad con el pueblo y con la causa de Saharaui. Nosotros fuimos parte, hicimos campaña internacional, cuando fue la campaña de Justián Garguerá, hicimos una campaña muy importante a nivel internacional, en los más de 40 países en donde está la Liga Internacional Socialista. Fuimos voceros, hicimos diferentes videos y pudimos participar, y después también profundizamos la lucha hace pocos meses atrás con Pedro Sánchez, cuando tomó la decisión, que ya muchos dijeron que tomó la respuesta de decisión. Entonces también acompañamos, hicimos la campaña de apoyo de Sánchez, de uno de CIES en nombre del pueblo saharaui, y también con esas campañas vamos visibilizando la lucha que creemos nosotros en diferentes lugares del mundo y acompañando toda la lucha del pueblo saharaui. En ese sentido, nosotros nos vamos y nos queremos ir a este congreso, que sabemos que todavía faltan y tenemos más reuniones, pero por lo menos nosotros desde la Liga Internacional Socialista y Socialismo y Libertad, nos vamos y asumimos tres compromisos con el pueblo saharaui y con todos los que estamos aquí presentes. Por el lado, seguir siendo voceros de la causa en cada uno de los casi 40 países donde estamos en la Liga Internacional Socialista, lo haremos no solo ahora, y vamos a profundizar también lo de la autodeterminación del pueblo saharaui, que es el pueblo saharaui quien debe decidir su destino, sino también profundizando toda la lucha y la violación que se hace sistemática a los derechos humanos, que nos parece un ángulo que no se toma muy en cuenta cuando se toma la lucha del pueblo saharaui, y es un punto importante a profundizar de la lucha en todo el mundo, la violación sistemática a los derechos humanos, el plato genocidio que hay contra el pueblo saharaui. Nosotros tenemos incidencia y muchos de nuestros partidos están en Latinoamérica, donde ya ha hablado también el delegado y explicó, Latinoamérica tiene una historia muy parecida en cuanto al genocidio y el avance y la desaparición de personas, y nos parece que apoyar y poder profundizar toda la campaña para que sea conocida la violación a los derechos humanos del pueblo saharaui es muy importante, no solo en la Argentina, sino en diferentes países de Latinoamérica. Estuvimos también en conversaciones con el delegado, porque lo decía él también y lo decía la compañía de Colombia de México, lamentablemente hay países que todavía no reconocen al Sahara como un país independiente, entonces nos parece que profundizar eso para que los países que no reconocen al Sahara como un país, lo tienen que hacer ya, o sea, exigir también eso a los gobiernos tiene que ser una de nuestras finalidades. Y por último, me parece que hacer mención que en todos los lugares del mundo, aquellos que peleamos, peleamos contra enemigos comunes, contra aquellos enemigos que nos están oprimiendo y que intentamos dominarlos, entonces me parece que tenemos que enfrentarnos a todos los pueblos del mundo mío contra... ¿Puedo pasar? Contra, juro que yo termino, contra la opresión y la dominación, y en ese sentido queríamos resaltar y también pedir y exigirnos que viva la lucha por la autodeterminación del pueblo catalán, que viva la lucha por la autodeterminación de Palestina, y obviamente que viva la lucha por la autodeterminación de Sahara. Gracias.